Bien, la Expo Boyena es un evento que se realiza año de por medio, en donde los alumnos de la especialidad de cuarto, quinto y sexto año muestran el trabajo desarrollado en las aulas con las empresas que ellos tienen a su cargo. Son 14 empresas, más AFIP, municipalidad, proveedores, banco. Es todo un trabajo en equipo muy intenso de preparación, porque cada empresa prepara su stand mostrando lo que venden en ese día de la Expo, que es el día domingo. Cada uno lleva sus actividades de registro, de venta, de compra, venta, impuestos y demás. Es muy, como te digo, muy intenso. Son aproximadamente unas cuatro horas de trabajo de ellos, donde ahí demuestran y tienen que aplicar todo lo que van aprendiendo durante el año en las asignaturas de la especialidad propiamente dichas. Y es un trabajo en conjunto. Si no se hace en equipo, es muy difícil que tenga buen resultado. Los alumnos han demostrado ser responsables, en su gran mayoría, respetuosos y muy comprometidos. Y han demostrado que han obtenido los contenidos que los docentes han intentado o se han propuesto brindarles. Para luego, cuando ellos tengan que salir a trabajar a la sociedad, puedan desempeñarse. Es una buena experiencia para poner en práctica y sentirse responsables, muy responsables, por varias horas de cómo va a resultar esa empresa. Así que es altamente valorable cómo han trabajado los chicos, los docentes, la familia, ha colaborado mucho, los ha apoyado, tanto en la provisión de los elementos para armar los distintos stands, como después para retirar todos los elementos. Muy bien, estamos muy contentos. La convocatoria de la gente, la comunidad ha sido muy buena también. Nos ha visitado mucha gente. Siempre se hacen sorteos, porque las empresas cuando terminan la venta se cierran con un sorteo gratuito. Y a la gente también le gusta eso. La gente también colabora comprando números para pagar un poco, para afrontar todos estos gastos que genera una exposición de este tamaño. Si uno quiere que las cosas salgan bien, bueno, hay que invertir. Gracias. 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 Gracias.